Es un placer como siempre saludarte, cristales en la orina de tu perro, causas tipos y que hacer es el tema de hoy, si bien existen muchas condiciones que pueden causar cambios en la frecuencia de la micción o el color de la orina, los cristales en la orina del perro son una de las causas más comunes, de vez en cuando los cristales están presentes en la orina de un perro sin causar ningún síntoma, a veces se forman suficientes cristales de orina que se agrupan y forman un sedimento parecido a la arena, este sedimento puede hacer que orinar sea muy incómodo, puede continuar acumulándose hasta que se forme cálculos en la vejiga, siempre que tu perro pueda orinar y tenga un buen flujo de orina, los cristales se pueden tratar con el tiempo, a menudo con un control nutricional, si en algún momento tu perro se esfuerza por orinar o no puede orinar, esto se considera una emergencia médica, los bloqueos orinarios no tratados pueden provocar insuficiencia renal y la muerte si no se trata de inmediato. ¿Cómo se ven los cristales en la orina del perro? te preguntas. Los cristales normalmente no son visibles a simple vista, los padres de mascotas son más propensos a notar que su perro orina con más frecuencia, parece tardar más en orinar, solo orina en pequeñas cantidades o tiene sangre en la orina, los cristales solo se pueden ver bajo un microscopio, algunas luces como piedras preciosas transparentes cuadradas o rectangulares, mientras que otras lucen más como fuegos artificiales de cristal o hexágonos, ocasionalmente un perro tendrá suficientes cristales para que se agrupen y formen una arena o sedimiento que se puede observar en la orina. Tipos de cristales de orina en perros. Cristales de oxalato de calcio. Este tipo de cristal es uno de los más comunes en los perros, ciertas razas están genéticamente más predispuestas a formar este tipo de cristal, incluidos los pomerania, los schnauzer miniatura, los bichón fraser, los maltés, los yorkshire terriers y caniche miniatura. Cristales de estruvita. Otro tipo común, este cristal generalmente ocurre junto con una infección del tracto urinario, se ven con más frecuencia en perras más jóvenes y los labradores, cooker spaniels, shih tzu y bichón fraser son los más afectados. Cristales de orato de amonio. Estos cristales ocurren con mayor frecuencia en perros que tienen derivaciones hepáticas o una mutación genética. Las razas pequeñas tienen más probabilidades de obtener este tipo de cristal debido a derivaciones hepáticas. Cristales de cistina. Este es un tipo de cristal raro. Al igual que los cristales de orato, los cristales de cistina son radiolúcidos, lo que significa que se convierten en cálculos en la vejiga y no son visibles en las radiografías. Estos cristales se desarrollan en perros que heredan un problema con sus riñones, por lo que no pueden absorber el aminoácido cisteína. Este tipo de cristal se encuentra a menudo en los labradores y la raza Terra Nova. Síntomas de cristales de orina en perros. Misión frecuente. Esfuerzo o malestar al orinar. Sangre en la orina. Accidentes urinarios en la casa. Orina descolorida. Ahora, ¿causas de los cristales de orina en perros? Los cristales urinarios se forman en la vejiga de un perro cuando la orina se sobresatura con minerales y el pH y la concentración favorecen la cristalización. Los minerales se sobresaturan en la orina debido a una combinación de genética, también nutrición y condiciones médicas subyacentes. La genética está involucrada en la formación de cristales. Algunos perros son más propensos a la formación de cristales que otros, como ya te expliqué, según la forma en que sus riñones descomponen los compuestos. La nutrición juega un papel importante tanto en la formación de cristales como en el tratamiento y manejo de los cristales en la orina sobre todo. Dos perros en el mismo hogar pueden comer la misma comida, pero solo uno va a desarrollar cristales de orina. Esto se debe a que el perro tiene una predisposición genética a la sobreabundancia de minerales. ¿Cómo diagnostican los veterinarios los cristales de orina en los perros? Los cristales de orina son diagnosticados por un veterinario mientras examina la orina del perro bajo un microscopio. Si tu perro tiene problemas con la admisión anormal, es probable que tu veterinario te pida que lleves una muestra de orina. El mejor momento para tratar de obtener una muestra de orina es la primera hora de la mañana. La primera orina de la mañana probablemente sea la muestra más concentrada, ya que tu perro ha aguantado la vejiga toda la noche mientras dormía. El tratamiento de cristales de orina en perros. Los cristales de orina generalmente se controlan con algún componente de la terapia nutricional. A veces tu veterinario puede recomendarte que cambies la dieta actual de tu perro a un alimento de venta libre, pero a menudo se recomienda una dieta recetada. Tu veterinario puede prescribir una dieta para disolver cristales o recomendar una que tenga un pH objetivo y una composición mineral destinada a minimizar la formación de cristales en el futuro. En algunos casos la terapia dietética no es posible o un veterinario recomienda agregar medicamentos orales. Si también hay una infección del tracto urinario, como en el caso de los cristales de estruvita, es probable que tu veterinario les recete antibióticos y es importante que sigas las instrucciones del antibiótico y lo administres hasta que se acabe. Pues bien, este es un placer como siempre informarte, ya sabes un poco más de estos cristales y a tener en cuenta y sobre todo vigilar a tu mascota. Un placer, cuídate mucho si no te has suscrito al canal, hazlo ya mismo, comenta, comparte, cuida tu mascota, un abrazo y nos encontramos muy pronto.